Don Mario, Don Mario, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Daniel Escamodas ¡Ey, Daniel! Oye, Nijita Dayo Cerveza, más cerveza pa' tomar Y con corazón serrano es el tercero Y un abrazo para Jeffrey ¿Dónde está Jeffrey? Un abrazo Jeffrey, un abrazo Oye, Antonio Fuentes ¿Qué haces aquí? Nuestros hinchas, nuestras hinchas Gracias a todos y a las mujeres toda la vida Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza ¡Ahí! ¡Ahí viene Zorito! ¡Y nos vamos a la selva! ¡Y la gente, niña Piura! ¡Rosado, váyalo! Yo puedo por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido ¡Señor! Yo puedo por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido ¡Ya viene Zorito! ¡Ya viene Zorito! ¡Dónde está Zorito Sotero! ¡Arriba Zorito! ¡Arriba Zorito! ¡Arriba Zorito! ¡Arriba Zorito! ¡Ay, ay, ay, mi brother! ¡Arriba Zorito! ¡Amigo de todos! Llevaré mi cruz a la tumba Ay, te dejaré llorando Mi delito fue quererte Como a nadie en la vida Llevaré mi cruz a la tumba Ay, te dejaré llorando Mi delito fue quererte Como a nadie en la vida Y dónde está la soltera que levanta la mano para arriba Dónde está la soltera Qué bonita la soltera Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Fuera! ¡Fuera! Y dónde está la soltera, si la soltera se va arriba, figura ¡Qué rico! ¡Eso! Para mi gente, de nuevo puente, figura ¡Ay, ay, ay, chica guapísima! ¡Oye, mi quinta, gallo! ¡Sabrosura! ¡Vuelvo soltero porque no descansa! Noche a noche, pasa mala noche Ese cuerpo malagradecido Noche a noche, pasa mala noche Vuelvo soltero porque no descansa Noche a noche, pasa mala noche Ese cuerpo malagradecido Ese cuerpo malagradecido Noche a noche, pasa mala noche ¡Sopatea, sapatea, 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 sapatea! ¡Y que viva la sopería! ¡Ay, ay, ay! ¡Sop, son, 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 son! ¡Y todo así la bonita! ¡Vale! ¡Tenso, tenso, 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 tenso! ¡Más, más, eh! ¡Cantecita para ti! ¡No soy la pesada para la que tenía el chicleo! ¡Para!